Música ¿Por qué? Es un día muy aburrido No Papá, papá, papá 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 Papá, papá ¿Puedo por favor salir a jugar? ¿Puedo por favor salir a jugar? ¿Puedo por favor salir a jugar? ¿Pero por qué tienes que salir? ¿Por qué no? Mira, yo salgo, juego con mis amigos Y no me va a pasar nada No, papá No, es que estoy muy aburrida No me vayas a dejar en casa No, papá Papá Papá, no, pero Mira, mira, mira Guau, papá, ¿cuánto dinero? ¿Cuánto ganas? Mira todo Papá ¿A qué banco has robado, papá? Te llevé todo el dinero Sí, papá Escúchame, ya pues Déjame Papá Déjame salir, por favor Yo sé que tú Te cargaste todo ¿Qué hiciste con el dinero? Ahora somos pobres Te llevaste todo el dinero Papá Ya pues Pero Tú eres el que tiene que salir Y yo me voy a aburrir en casa Adiós Se puso a bailar ¿Por qué te pones a bailar, papá? Vale, papá Parece que te escupiste algo Está bien, chao, papá Chao, papá Chao Chao Adiós Chicos, mi papá me dejó Y no hay nada que hacer Y... Ya no tengo con qué jugar Y se rompió... Rompió esto, de hecho Y... Aquí tenía el dinero Ya no hay dinero Nos hemos quedado pobres Se llevó todo el dinero ¿Ahora qué están haciendo con el dinero? No, yo no tengo nada que hacer Y estoy aquí en casa sola Y... Y... Y no... Ay, no... Esa voz Esa... Me... 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 ¿Qué haces aquí, Vita? Pues... Te queríamos invitar a salir aquí con los chicos ¡Hola! ¡Toma, toma, toma, toma! ¿Qué haces, Vilo? ¿Por qué le digas? No, yo quiero, yo quiero ver cómo era ¡Viva, viva, viva! ¡No! ¡Viva, viva, viva! ¡No! Estás en creativo... Estás en creativo... ¡Otra posa! ¡Pero! ¡No! ¡Qué tromposo! ¡No! ¡No! Chicos, viva, viva, viva! ¿Ya vieron la fiesta que anunciaron ahí en el pueblo? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿La fiesta entre tú? Sí, sí, sí... ¿La fiesta de Fernando? ¡Aaah! ¡Claro! ¡La fiesta entre... ¡Tenemos que ir todos! ¡Entretú! ¡Sí! ¡Entretú! ¡La fiesta del Tretú! ¿Vas a ir, no, Vemora? ¡Es ahora! ¡Vamos! ¡No! ¡Mi papá ha salido y no me quiere dejar salir! ¡No! ¡No! ¡Nanipod! ¡No! ¡No! ¡Cierra ahí! ¡No! ¡Mejor entre! ¡Venga! ¡Vamos, Vemora! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar aquí! ¡Vamos! ¡No! ¡Yo no quiero jugar aquí! ¡Hace calor! ¡Un ratito! ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Hola! ¡Qué lindo! ¡Pero, Vemora! ¡¿Cómo sabes que tu papi te ha dicho que te quedes? ¡Ah! ¡No se entiende nada! ¡Mira! ¡¿Ustedes no lo entienden? ¡Hola! ¡Ahora lo entiendo! ¡Señor! ¡Hola! ¡Hola, Wilfredulio! ¡¿Estás ahí?! ¡Wilfredulio! No está, no está, ha salido. Me dejó sola aquí. Me dijo que juegue aquí en la computadora y que vea los videos de... De Bebe Milo. De Bebe Milita, te dijo. Y también Bebe Milita. No sé que estaba. ¡No, Bebe Milo! ¡Hola, Wilfredulio! ¡Ya! ¡Me ve Timo! Ya no está. Ya se fue. Y no tengo nada que hacer. Y si ustedes se van, me voy a aburrir. Pero escucha, escucha. Pero vámonos de aquí. Escucha algo. Escúchate bien. Si ya no está y se fue, puede salir con nosotros. ¡Sí, puede salir! ¡Sí, puede salir! ¡Wow! Escucha, escucha, escucha. ¿Qué es? Si tu papi tiene una cámara de seguridad en la puerta, excavamos un pozo. ¡Papia! Pero si me descubre, si me descubre, nunca más me voy a dejar salir y no voy a poder visitar. ¡No, no pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué pasa? ¡Ande, ande, ande! ¡Vamos, vamos! ¡Toma el pico, váyamelo! ¡Tómalo! ¡Dame, dame! ¡Chicos, pero me va a descubrir y si me descubre, yo no podré salir a la puerta. ¡No, no, no pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No, no, no! ¡Mira, mira, mira! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ahora tapamos bien aquí! ¡Tapamos bien! ¡Toma el sol cuando amaneceros! ¡Esta vez! ¡Ven, eso, eso! ¡Vámonos! ¡Mírenla! ¡Vámonos! ¡Vámonos! La verdad es una casa china, ¿no? Una obra de arquitectura impresionante. ¡Sí! Oigan, después de todo no quedó tan mal. Parece Chaporvito. Sí, es verdad. ¡No! ¡Chaporvito! ¡Sí! Pero por eso digo que no quedó tan mal. ¡Vale, vale, vale! ¡Chicos! ¡Me estoy refrescando aquí en el agua! ¿Pero qué pasa? ¡Vamos a nadar en el estanque! ¿Dónde está? ¡Dónde, dónde, dónde! ¡Aquí, aquí! ¡Atra de la casa! ¡Vale, vale, vale! ¡Pero si me mojo! ¡Pero es el estanque donde sonrió! Sí, sí, sí me mojo. Y mi papá me ve mojada. ¡No, no pasa nada! ¡Dile que es una inspiración! ¡Dale, sí! ¡Mira, a ver, mira cómo pesco ese... ¡Para! ¡Toma! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡A ver, a ver, péscalo, péscalo! ¡Toma! ¡¿Qué pescaste?! ¡Oh, me tornió! ¡Es una piruña! ¡Es una piruña! ¡Toma! ¡Péscalo, pues! ¡Casi lo borro! ¡No lo está pescando! ¡No lo está pescando! ¡Péscate! ¡No! ¿Cómo que no la pescó? No se les parezca, Vita. ¡A ver! ¡Chicos, creo que...! ¡Venme lo que te pasa! Creo que me salió un poquito de sangre. ¿De dónde? Me parece que te va a mordir un poco la cara. Estás más feo. ¡Me mordió! No, no, mi papá se va a enterar, ¿por qué? ¿Por qué va a ir con su mamá? ¿Va a ir con su papá? ¿Tienes un poco de sangre ahí en la calle? ¡No! 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 ¡Lávate, lávate, lávate! ¡Véngase! ¡Lávate, lávate, sí, sí, sí! Milo, Milo, pero si le dices a tu papá, tu papá va a decirle a mi papá y se va a enterar que estuvimos. Me iré a un... Mi planeta me necesita. ¡Ay, se fue! ¡¿Qué?! ¡Sí! ¡Ven para aquí! ¡Milo! ¡Que vengas! ¡Milo! ¿Qué pasó? ¡Hola! ¡Pero por qué huela! ¿Él tiene superpoderes? ¡Oh! ¡No, no! Lo que acabaron de ver es una alucinación. ¡Ah! ¡Ah! ¡Y tú también huelas! En realidad, pero Milo nunca vino. ¡Ah! ¿Y? ¿Y? ¿Y entonces? ¡No entiendo nada! ¡Me dio la espetal! ¡Ah! ¡Dame un beso! ¡No! ¡No entendí nada de lo que dijeron! ¡Pero eso fue una alucinación! ¡No es que tenemos ningún superpoder! ¡Se fueron! ¡Timo! ¡Timo! ¡No! ¡Dame! 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 Si ellos se iban volando es porque tienen super... ¡Ah! ¡Miren! ¡Eto un nuevo! ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa? ¿Hola? ¿Y lo? ¡Oh! ¿Y mi hijita? ¿Qué? Estoy... A ver. ¿Qué pasa? ¿Ustedes acaban de irse volando? ¿Qué? ¡Me parece que estás un poco loca, compañera! ¡No! 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 Yo creo que no. Bueno. Todavía, todavía dos visitas. ¡Ah! ¡Ja! ¡No! ¿Pero qué hora es? ¿Escuchan que... ¿Sacha está por terminar la fiesta? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a casa! ¡Casi las 8! Y si, en vez de no ir a la fiesta. Hacemos la fiesta en mi casa. ¡No! 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 ¡Está relojado! ¡Vamos a visitar a la lube! ¡Pero vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Siento que mi papá... ¡Vamos! Se va a dar cuenta que he salido y me va a castigar. ¡No! 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 ¡No se va a dar cuenta! ¡No! ¡No se va a dar cuenta! ¿Qué hacen aquí ustedes? ¡Tú bebé! Yo no soy así. ¡No! ¿Te traje tu comidita? Sí, mira, toma Sí, yo te traje, toma Toma No me dejes tan... No he choquido las hormigas y cucarachas Ay, ¿por qué come eso? Oye, Noob, ¿ya conoces a los nuevos? No 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 Hola ¿Quién es con ustedes? Yo soy un bebé mora Y yo soy Timo Ustedes me quieren robar a mi diamante Tráganme de aquí a mi casa porque me lo voy a comer ¿Qué? No te vamos a robar nada, tranquilo Espérate No, no, no ¡El papá, el papá! ¡Espérate! ¡Papá, papá! ¡Espérate! ¡Papá, papá! ¡No, escúchame! ¡No, papá! ¿Qué crees? ¡No, yo no soy! ¡Yo no soy el respeto! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Pegue, papá! Papá, escúchame No lo entendió No es lo que... Ah, mira, eso sí se lo entendió Papá, eso no es lo que tú crees Yo te juro... ¿Cómo? Te juro que es que... Milo, Milo se lastimó Y por eso salí ¡Papá! ¡No! ¡Pastigado! ¡No, papá! Pero, te prometo que no lo vuelvo a hacer No lo vuelvo a escapar de casa No, por favor ¡Papá! 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 Todo esto es culpa de mí, Loibita y Timo ¡Papá! 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 ¡Papá!